nos encontramos en el sendero de la misión balizado que significa que está balizado está marcado si podemos ver a nuestra derecha tenemos un barrote con dos señalamientos que significan continuidad sigues ese camino vas muy bien abajo dice sp sendero pequeño número 12 fue número 12 enmarcar aquí a nuestra izquierda tenemos otra señalización que trae una equis si tú te vas por la equis es camino equivocado regrésate y continúas en el otro sendero estamos sobre un sendero de cual todo sendero es noble pero sobre éste hay animales que pasan como la víbora de cascabel pero una de las recomendaciones para lo de la víbora es si la ves aléjate 34 metros la víbora es noble ella te va a avisar si está enojada para cascabelear su cascabel no que es lo que no tienes que hacer molestarla en caso de mordedura lo que tranquilízate porque porque el veneno ya entró si fue una mordedura con veneno ese veneno ya están en el torrente sanguíneo y va a seguir avanzando si tú te aceleras obvio que el veneno va a recorrer más rápido tu cuerpo tienes hasta 24 horas para irte tranquilamente al hospital y ahí se te aplica el antídoto y